¡Feliz! 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 ¡Esta es la! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡No me estará justo! ¡Usta! ¡Ey! ¡Ey! ¡No me estará justo! ¡Ey! 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 ¡Ey Fíjala que déjate de los niños, 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 fíjala que déj ¡Aquí ha sido tu canta, no fui más allá! ¡Aquí ha sido tu canta, no a fui más allá! ¡Viva la primera vez que he venido! ¡Viva la primera vez que he venido! ¡Viva la primera vez que he venido! ¡Gracias! 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 ¡Viva la madera, viva la mamá! ¡Suscríbete al canal!